Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por esta organización y esta introducción, esos libros y algunas, simplemente dos cositas para proseguir con nuestra semana. Es posible que con este tipo de temáticas y considerando que queremos romper estigmas, algunas de las imágenes que siempre se intentan ocultar, intentan minusvalorar su importancia educativa, puedan tal vez ser algo sorprendentes para ustedes. Pero lo importante es que traten de adaptarlo a la cultura o al país donde se vive, porque es lo mismo en todas las zonas, solo que en diferentes países son diferentes sustancias. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer esta semana, ser valientes rompiendo estigmas, esas imágenes pueden chocarnos, pero traten de esforzarnos todos, entre todos, para ubicarlas en la educación a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a la iglesia en general. Por un lado, por otro lado, ayer ya dimos algunas pautas para hacer algunas preguntas que ustedes pudieran tener, sugerencias, etc. Nos ha llegado una, ayer nos llegó una, y vamos simplemente a comentarla que también tiene relación con lo que he comentado de forma introductoria. Para aclarar, por si no quedarse del todo nítido, cuando decimos que las drogas ni son buenas ni son malas, nos referimos, no queremos dar la sensación que según el uso o abuso serán malas o serán buenas. No, todas las sustancias que comentamos aquí son totalmente nocivas, son negativas para la salud. O sea, las drogas son malas en el entorno en el que nos estamos moviendo. Lo que queremos decir es que es cierto que dentro de la medicina y dentro de unas pautas controladas y de otro mundo totalmente distinto al que genera una adicción, a excepción, digo, los medicamentos que también son drogas y generan adicción, pues obviamente hay una diferencia. Entonces, en ese sentido, por favor, que quede muy claro que las drogas son tremendamente negativas para la salud. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, vamos a comenzar ya a entrar en materia, como decíamos ayer, con la conciencia de enfermedad. ¿Qué significa la conciencia de enfermedad? Vamos a ver el autoengaño, la manipulación, diferentes conceptos muy importantes en adicciones que ustedes podrán luego aplicar a su propia formación, que se utilizan en los tratamientos y que se utilizan en las medidas de protección ante una posible adicción y de superación. Así que son conceptos psicológicos llevados al campo de la adicción. Bienvenidos una semana más a Cada Me Cuenta. Tú ya has colocado hoy, ¿verdad? Pues vamos a jugar a la ruleta. Veamos qué te depara la suerte. ¿Y lo dices para la olla? ¿Vómito? Piensa, cada vez cuenta, ¿qué hemos visto aquí? Sencillamente unos jovencitos que consumen drogas, no son adictos, ellos creen que no tienen ningún riesgo porque todo el mundo lo hace, aplíquenlo a su cultura, a su entorno, a la situación que sea en la que viven. Y estamos viendo un juego de una ruleta rusa donde a aquel chico en cuestión le puede ocurrir el qué. ¿Le podía parar la ruleta en dónde? En las risas. Podía parar en las risas, lo he pasado bien, me he divertido. ¿O le podía pasar qué? ¿Dónde podía parar la ruleta? En una paranoia, ¿de acuerdo? Es decir, lo que quiere mencionar es sin estigmas, sin juzgar, sin culpar, nosotros informamos, informamos. Muy bien, tú puedes elegir hacer lo que todo el mundo hace, tal vez probarlas porque tienes curiosidad, porque tienes interés, pero estos son los riesgos que puedes contraer. ¿Qué es la ventana de Joarí? Qué cosas tan raras, ¿no? ¿Qué significa la ventana de Joarí? Bien, todos tenemos, imaginemos, una ventana con cuatro zonas, ¿vale? Cuatro ventanitas, cuatro ventanas. Entonces, en esas cuatro ventanas, vamos a ver cómo se interrelacionan los conceptos más básicos en una adicción. La teoría del yo espejo, quién soy, quiénes dicen los demás que soy, cuánta influencia tienen lo que piensan los demás de mí, y cómo interactúan con la manipulación y el engaño, sobre todo a las madres o a las familias. Bien, las ventanas de tu vida. Imagina tu vida con ventanas, cuatro ventanas. En esas ventanas vamos a estar todos, todos representados. Es decir, por un lado tenemos una ventana que la vamos a llamar la ventana de la libre relación. Otra ventana la llamaremos ventana de la zona ciega. Otra ventana la vamos a llamar la zona oculta. Y otra ventana la vamos a llamar zona desconocida. Todos, todos, todos tenemos estas ventanas. La diferencia o la problemática está en si abrimos una de estas cuatro ventanas más que otra. Es decir, si una zona es muy abierta, una ventana muy grande o más pequeña, y esto es lo que nos va a dar muchas pistas para solucionar un problema adictivo. Vamos a la zona de libre relación. ¿Cuál es esa zona? Es la zona en la que nos movemos sin intercambiar información emocional. Vamos a un mercado, vamos a unos recados. Todo el mundo tiene esta zona de libre relación. Es necesaria, es prácticamente imprescindible. La tenemos que cumplir. En la adicción la zona de libre relación se va disminuyendo cada vez más porque la persona se va aislando. Zona de libre relación. ¿Cuál es la zona ciega? La zona ciega muy típica en los jóvenes, pero que puede ocurrir sobre todo en el alcohol, es la zona en la que yo no veo lo que los demás sí ven. Los demás ven claramente que no te conviene esa zona en tu vida. Pero tú me estás muy enamorado, muy enamorada y no ves, estás ciego. Los demás ven que hay un problema de alcoholismo, claro. No que eres un alcohólico, sino que hay un problema de alcoholismo, pero tú no lo ves. O por lo menos hay una zona ciega. Si esa ventana de tu vida es muy grande, vas a sufrir mucha ansiedad. Y además vas a vivir con mucha agresividad, porque los demás, claro, están viendo aspectos que tú no ves. ¿Cuál es la zona escondida? O zona oculta, escondida o zona oculta. ¿Cuál es esta? Es justo lo contrario. Yo sé aspectos de mi vida que tú no sabes. Y esto puede ocurrir entre matrimonios, en la propia iglesia, en las relaciones familiares. En adicción, ¿qué ocurre? La zona oculta, ¿cómo es? ¿Grande o pequeña? Es muy grande. Si es muy grande, ¿qué ocurrirá? Me sentiré inseguro. ¿Por qué? Porque estoy ocultando demasiado. Hemos de decir que todos tenemos estas cuatro ventanas en nuestra vida. Y todo el mundo tiene que tener la zona oculta, zona ciega en alguna medida, ¿de acuerdo? Pero dentro de los parámetros normales, ¿vale? O sea, no hay nada de malo en tener una zona oculta normal. Porque es lógico, porque somos seres individuales que tenemos también nuestra intimidad, incluso en nuestro propio espacio una zona oculta. Que no, si no la tuviéramos también sería perjudicial para la salud. Y finalmente hay una zona de la ventana que es una zona desconocida. Es decir, una zona que no sabemos ni nosotros ni los demás. Es decir, solo sabe Dios. ¿Qué va a pasar? Este chico, cuando empezó a consumir alcohol, no sabía que probablemente acabaría. ¿Cómo? En una adicción. Yo no imaginaba, a mí no me iba a pasar. Solo Dios sabe. Zona desconocida. Así que estas grandes pirámides, es decir, estas grandes necesidades que todos tenemos, tenemos las necesidades básicas, comer, necesidades fisiológicas, ¿vale? Necesitamos comer, dormir, necesitamos también tener seguridad, sentirnos también filiales, amados. Sentirnos también, tenemos la necesidad de que se nos reconozca. Y tenemos la necesidad de la autorrealización. ¿Cuál os parecen las necesidades más importantes y difíciles para la salud mental? ¿Cuál? Yo puedo cubrir esta parte, ¿sí? Pero si no atiendo esta, la salud mental me va a afectar. Aunque coma muy bien. En la adicción, la autorrealización está muy por debajo de las posibilidades. Todo lo que ocurre en una adicción, cuando vemos, ya que estamos dentro de esta cultura, cuando vemos, en este caso, sería una cultura del alcohol, sería, por ejemplo, la cerveza, o el vino, o el licor, o el alcohol, o el tabaco, o lo que los jóvenes se enfrenten en su vida, imaginen que a una velocidad muy rápida se produce esta cadena, cadena del psiquismo. ¿Cómo se produce en nuestro cerebro el proceso de la información? ¿Se me entiende todavía? ¿Aún se me entiende? ¿Aún? ¿Sí? Vale. Es decir, si yo veo un estímulo, me ha llamado la atención, además, por ejemplo, que bien lo hacían nuestras compañeras, nuestras hermanas, yo no había visto esto, pero he visto, como han hecho aquí esta impresión, sin mirar atrás, bueno, esto es un estímulo indirecto, en mi caso, muy directo, ¿cómo ha procesado la información mi cerebro a una velocidad incalculable? Porque el cerebro es maravilloso. ¿Cuántas neuronas podemos tener? A ver, ¿cuántas? Más de 100.000 millones de neuronas, ¿vale? Entonces, todo es un mismo esquema. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? Lo primero es el estímulo. Síganme, por favor, ¿vale? Estímulo. Del estímulo pasamos a una sensación. En mi caso, es el contacto visual. He tenido una sensación visual, una percepción visual. Imaginen, pues, la sustancia o el comportamiento adictivo, el juego, o lo que ustedes quieran. Pasamos de una, de un estímulo, directo o indirecto, a una sensación visual, por el tacto, por el olor, ¿sí? De la sensación pasamos ya al pensamiento. Yo estoy pensando cuando veo el cartel azul de nuestra hermana, y que tan lindamente han preparado todos ustedes. Estoy pensando. Del pensamiento, cuidado, y no antes, del pensamiento se suceden dos cosas importantes. Las emociones y los sentimientos. ¿Pero no son lo mismo? No. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pero observen que estas emociones, generalmente va primero la emoción y luego el sentimiento, siempre vienen después del pensamiento. En una época juvenil y con el consumo, sobre todo, de estupefacientes, se prioriza, se da mucho valor a las emociones y los sentimientos. Hay que pasarlo bien, tienes que superar esto. Ánimo, disfruta de la vida. Pero, realmente, siempre vienen detrás de un pensamiento. ¿Qué viene después? Después de esa emoción, de ese sentimiento, la emoción es más rápido, el sentimiento es más arraigado. Imaginen un árbol. Pues las emociones serían las hojas. Y los sentimientos ya serían los frutos más arraigados, ¿vale? Que nacen de la raíz. Bien. Después, las actitudes, las motivaciones y las conductas. ¿Qué actitud tengo? ¿Qué motivación tengo? ¿Y qué conducta utilizo? Para generar un hábito, de esos hábitos se producen los rasgos que dan el carácter y la personalidad. Todo esto a una velocidad muy rápida. Entonces, imaginad en las adicciones lo importante que es frenar, detectar dónde está el problema. ¿Dónde estás pensando equivocadamente? Si yo pienso, nadie me quiere, ¿cómo va a ser mi sentimiento y mi emoción? ¿Buena? ¿Mala? ¿Negativa? Por lo tanto, mi actitud, mi motivación va a ser como? ¿Genial? ¿Me va a apetecer venir a la iglesia? ¿Me va a apetecer de todo? No. Y si eso llega a ser una conducta aprendida y un hábito, mi carácter se va a resentir. Y si pruebo una sustancia y de repente ya no pienso que nadie me quiere, sino que paso a pensar que todo el mundo me adora, ¿qué ha pasado? Que la emoción y el sentimiento me hacen sentir bien o mal. ¿Y de dónde ha nacido esa emoción? Del pensamiento. Y ese pensamiento de la sustancia. ¿Y la sustancia qué era? Un estímulo. Ahora díganle usted a ese joven, no, lo que estás haciendo está mal. Sí, estará mal. Pero no veas lo bien que me he sentido. No veas qué diferencia. Cómo ya pienso que eso merece la pena, porque ya no creo que nadie me quiera, sino que puedo acceder a través de esa sustancia a otra realidad. ¿Cuál es el peligro? Evidentemente que toda su vida tiene su dejada. No veas lo bien que me he sentido. 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 Vamos. Sean, despierta. Vas a llegar tarde. Sean. Sean. Decían que los analgésicos de prescripción eran totalmente seguros Mentían Descubre la verdad sobre los analgésicos de prescripción Noaladroga.es Decían que los analgésicos de prescripción eran totalmente seguros ¿Qué ocurre con este chico? ¿Cómo es su cadena? ¿Tiene motivación? No ¿De dónde proviene ese sentimiento? ¿De dónde proviene ese pensamiento? ¿Se comprende? Pero claro, el índice de suicidios juveniles aumenta Y llegamos, solemos llegar tarde Imagínense esa madre, no se espera nadie Los colegios no se imaginan Veremos en esta semana un caso real Que tiene que ver también con los colegios en edades tempranas Pensamos que eso nunca puede llegar a ocurrir Y sí que puede ocurrir Bien, avancemos Consideramos factores externos y factores internos Vamos a ver cómo se sucede una superación Por un lado tenemos que hay adicciones que tienen tratamiento Pero no tienen cura Y hay adicciones que sí pueden tener cura Pero no tratamiento ¡Qué extraño! Bueno, por eso se llama Educar en adicciones Si llego a una adicción ¿Puedo salir adelante? Sí ¿Tiene tratamiento? Vamos a verlo ¿Tiene cura? Vamos a verlo Es decir En el tratamiento Como ven ustedes aquí Hay unas pequeñas diferencias Pero importantes En el tratamiento proviene de un diagnóstico Bueno, usted tiene Problemas con el alcohol No lo llamaremos alcohólico Es una palabra estigmatizada Llamaremos problemas Con el uso de momento Del alcohol en su organismo ¿Vale? Diagnosticamos Analizamos Vemos el entorno Más importante que él Al que le hemos dado El 100% de importancia En una adicción Pero no tiene tanta Y dices ¡Qué sorpresa! ¡Qué extraño! El adicto es el que menos importa De momento sí ¡Anda! Entonces, ¿qué es lo que importa? Su familia Anda, pero si yo he llamado Por el problema de mi hijo No, el problema lo tiene usted Querida mamá ¿Cómo? ¿Cómo afronta usted este dolor? ¿Usted va a enfermar? ¿O usted piensa que es solo su hijo El que tiene este problema? Cuídese Es decir El entorno El entorno Vemos la sustancia No es lo mismo El alcohol Que es un depresor Que la metanfetamina ¿Qué es la metanfetamina? Un psicoestimulante ¿Vale? O por ejemplo Que la heroína Que es un opiáceo La droga Y nos interesará Y hablamos de las situaciones Si la madre Es codependiente O no es codependiente Si el propio colegio Puede ser Codependiente también Y cómplice O no Eso es educar en adicciones En cambio En la cura Interviene el tiempo ¿Hay tiempo o no hay tiempo para curar? ¿Hay un deterioro o no hay un deterioro físico Neuronal Etcétera ¿Hay consecuencias activas o no? Por ejemplo En un caso grave De alcoholismo severo O de problemas con el alcohol severo Utilizamos el antabús Es decir Un medicamento Una medicación O en los casos de la metadona Sustitutos de la heroína Por eso es que quiero que entiendan La diferencia entre tratamiento Y cura Y como en el viaje De recuperación De conciencia De la enfermedad Analizamos la situación Bueno Calma ¿Qué está pasando? Por un lado Comprendemos mejor Al sujeto No lo juzgamos No lo culpamos No lo avergonzamos Es su conducta La que queremos modificar No a él Hay maravillosas personas Que son adictas Que no son comprendidas Y que son juzgadas Porque su adicción Habla muy mal De ellos Pero ellos No son Su adicción Su enfermedad No es Su identidad ¿Sí? Por otro lado Tenemos Lo que debemos comprender Mejor Lógicamente Lo que les pasa Para no caer en ese autoengaño Y esa manipulación Usted no tiene ningún problema Con esta adicción Y usted está manipulando A toda su familia Haga usted el favor De salir de este lugar ¿Cómo? Eso puede ocurrir Es cierto Hay muy buenos tratamientos Que enseguida Pueden detectarlo Y decir No perdamos más tiempo ¿Por qué? Porque no hay conciencia De enfermedad Muchos de mis De mis Tratamientos Sobre todo al principio Fueron así Es decir Yo he ido recorriendo Todo tipo de tratamientos Y al principio Se Se expulsaba Claro Que no tenía Conciencia De enfermedad La gran sala de espera Hola Vengo a esperar El momento perfecto Para dejarlo todo Y dedicarme a lo que me gusta Bueno Pues si ves algún sitio libre Siéntate y espera Es que esperando para eso Hay bastante gente Vale Gracias Suerte Los que esperan El momento perfecto Para hacer algo Que sepan que quizás Nunca lo sea No esperes para construir Si bueno No se ha entendido Muy bien Lo que quería decir Es que prácticamente En la gran sala de espera Yo voy a la sala De Mostrador Al mostrador Y digo Bueno ya Vengo porque Ya lo he decidido Vale Voy a cambiar Ahora Ahora he decidido Y ya es hora Y ya es hora Voy a cambiar Entonces Voy a poner mi vida en orden Típico De una Contestación Adictiva Que solemos aplaudir Por fin Por fin Ha dado el paso Y ya podemos Actuar Bueno Aquí veis que es todo lo contrario Si Bueno pues ahora mira Te sientas ahí Porque hay mucha gente esperando Y ahora No No es tu Tu espacio ¿Por qué? Porque el autoengaño Y la manipulación Es la costumbre Del adicto Hacer Lo que él considera Que tiene que hacer En cada momento E impedir Que nosotros Obremos Bueno Ahora has tomado Esa decisión Me parece genial Pero ahora te vas A la sala De espera Y por eso se llama La sala de espera Donde hay mucha gente La gran sala de espera La gran sala de espera Bien Avancemos un poquito más ¿Conocen a este autor? ¿Alguien lo conoce? Víctor Frank ¿Sí? Sin duda Creo que pocas situaciones Como las que vivió él Puedan ser tan Dolorosas Sufridas Como las que Este gran hombre De descendencia judía Que perdió toda su familia Nos explicó En uno de los libros Que más se utilizan En Todos los Centros De tratamiento Sobre adicciones Se suele utilizar Se suele utilizar Este libro El hombre En busca De sentido ¿Y qué ocurre En ese maravilloso libro? Él dice Os resumo Mi experiencia En este libro ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué aprendí allí? Víctor Frank ¿Qué aprendió allí? En esos campos De concentración ¿Vale? Él vive En esa época De acuerdo Es arrestado Como sabéis muy bien Por la historia Y allí aprendí Que llegábamos A Auschwitz Tras viajar En tren Durante varios días Sin espacio En vagones Donde viajaban Unas 80 personas Apelotonadas Sin aire Ni apenas Introducen A unos 1100 prisioneros En una barraca Construida Para 200 personas Como máximo Y teníamos La ilusión Del indulto Como el condenado A muerte Que se ilusiona Imaginando Que le indultarán En el último momento En el último segundo Creemos Bueno Que no todo Será tan malo Tenían esa ilusión De que finalmente Algo pasaría No iban a No iban a A llevar A las cámaras De gas ¿Vale? Si vamos dejando aquí Las preguntas Muy bien Y que algo pasaría La ilusión De la La ilusión Del indulto La ilusión Del adicto Bueno Lo dejaré Cuando quiera No es tan grave Sin embargo Víctor Frank Pierde a toda Su familia Y ve En su experiencia Como muchos De sus compañeros Se tiran A las alambradas Antes de continuar En ese horror Prefieren tirarse A las alambradas Para morir Cuanto antes Que vivir La ilusión Del indulto ¿Y qué dice Víctor Frank? No No puede ser ¿Qué dice él? Se realiza Una primera selección Que vean Ustedes Lo terrible De este momento Sobre los prisioneros Para el 90% La muerte En el crematorio Iban a morir De acuerdo De una manera u otra El crematorio Que conocen Muy bien Les cortaban el pelo Los desnudaban Querían eliminar La dignidad humana Eran humanos Eran roedores Querían borrar La identidad Querían borrar La vida interior No se tiene nada No se es nada Que es lo que la adicción Va haciendo Borrar Tu identidad ¿Y qué pasará Con nuestras vidas? Todos atemorizados Ante el crematorio Cámaras de gas ¿Qué pasará? ¿Qué haremos? Todos se tiran A las alambradas Mi familia Los han asesinado Cruelmente ¿Y qué hago yo? ¿Tirarnos Contra la alambrada? ¿Ven estas fotos reales? ¿Qué hace Víctor Frank? Si no está en tus manos Cambiar una situación Que te produce dolor Y evidentemente No estaba en las manos De él Cambiar esa situación Que le producía dolor Dice el padre De la psicología positiva Siempre podrás escoger ¿Qué? La Actitud Para que afrontes Ese sufrimiento Está eliminando El sufrimiento Está diciendo No pasa nada Saldré adelante Si lucho Con la fuerza de voluntad Está diciendo Eso Está haciendo Como decíamos El sábado En el pozo Tranquilo Ya se arreglará No te preocupes Está diciendo No, no El dolor Es insoportable Pero No puedo cambiarlo No puedo No puedo No puedo No puedo Imaginar que no estoy En este campo de concentración No puedo No puedo No puedo cambiar el pasado Que hayas Caído en una adicción No puedo evitarlo Pero siempre podré Escoger La actitud ¿Y qué significa La actitud? Pues que el ser humano Puede elegir Cómo Cómo Reaccionar Ante las situaciones Que se le presentan Por muy dolorosas Que estan sean ¿Por qué? Porque se pregunta Por el sentido De su vida ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene vivir De esta manera? ¿Qué sentido tiene? Busca un sentido Ante cualquier circunstancia Es una actitud Ante la vida Recordáis en el círculo Que mencionábamos La motivación Era muy baja La actitud Negativa Pero si yo me pregunto Por el sentido De esto Y creo que quizá Tenga que Tal vez escapar O tal vez Si pudiera ser Ser de los poquitos Supervivientes Y poder contarlo Mi vida Va a empezar A cambiar Porque a pesar De estar En esa situación Me estoy preguntando Por el sentido De mi vida Y esto En adicciones Debe aplicarse No luchamos Contra la droga No luchamos Contra la adicción Sino a pesar De ella Lo que hacemos Es generar Alternativas No puedes Querida iglesia Sancionar a un joven Porque El alcohol Es una actividad Que condenas Cuando no das Ninguna alternativa Ningún sentido A la vida Porque a ti Simplemente Esa sustancia No te dice nada Si Se entiende Ahí lo ven Nos preguntamos Nos preguntamos El porqué De nuestra existencia Y quien conoce Ese porqué Puede soportar Cualquier Como Y él lo soportó Y por supuesto El evangelio Es así Y la enseñanza De Jesús Es esto He venido Para que tengáis Vida Y la tengáis En abundancia Aunque nosotros No esperemos Nada de la vida Ella sigue Espera algo De nosotros Siempre Jesús va a esperar Algo de nosotros Jesús es la vida ¿Qué? Que sigamos Nos preguntando Por su sentido Que sigamos Buscándolo Que sigamos Teniendo fe Si tienes fe Como el canto Que nos gusta tanto Así que tenemos Ahí una esperanza Por muy dura Que sea La adicción Buscar un sentido Ante la vida No significa Que me resigno Que acepto lo que sea Que me derroto Que me abandono Que no lucho más Significa Tener una estrategia Ante una enfermedad La adicción Es una enfermedad Cuando yo Vivo un problema De consumo De alcohol Es un comportamiento Cuando yo Tengo una enfermedad Diagnosticada Tengo una adicción Y esto le puede pasar A cualquiera A un premio A una persona Sin recursos Sin familias O a una persona Con todos Con todos Los recursos Del mundo No hay Distinción Un grupo Estigmatizado ¿Vale? Puede ser Cualquier sector ¿Se me oye bien O me oigo con ecos? ¿Están bien? ¿Se duermen o no? ¿Sí? ¿Está interesante? Nos quedan Tres horas todavía ¿Puedo seguir? ¿O hacemos un break? Vale Ahí tenemos Una enfermedad Avanzamos La recuperación Del entorno El adicto No es tan difícil De recuperar Pero hay lo que le rodea O quienes le rodean Estos siempre son Muy complicados Lo veremos En esta semana Conciencia de enfermedad Necesito ayuda O no Pero es que Él no ha dado El primer paso Es que Él no quiere ayuda Hoy Bueno Pero es que Tú puedes ayudar Sin Sin esperar A los pasos Que el adicto De Porque no vamos A vivir Conforme a los pasos Del adicto Cuando él quiera Pues mira Ahora te esperas Cuando él no quiere Ahora voy Es decir Ustedes manejan No él Que al fin y al cabo Pobrecito Está sufriendo Una situación Que le angustia Para eso Es importante O por eso Es importante Un equipo Multidisciplinar Con psicólogos Psiquiatras Médicos Consejeros Pastores Enfermeros Monitores Sexólogos Por qué Si yo tengo Un problema Un niño Una niña 16 años Va a estar Más cómodo Cómodo Hablando Con el equipo Con una Persona más Cercana A su situación Que conmigo Con el médico Etcétera Y esto es muy importante Para qué Para generar Sentido de la vida Motivación Y conciencia De enfermedad Es verdad Estoy enfermo Es verdad Me pasa esta situación Pero Tiene un sentido La única forma De Cumplir Tus sueños O hacer realidad Tus sueños Es Despertando Despertando La realidad No debemos Dejar de soñar Nunca Ni Nadie Puede cortar Nuestros sueños Debemos ser Soñadores De sueños Por supuesto Pero en la ruptura Del adicto Que cuesta tanto Es hora De decir No puedes Seguir Soñando O actuando Así Despierta Espabila ¿A qué estás esperando? ¿Qué estás jugando? Es hora ya Deja de seguir Manipulando ¿Sí? En ese sentido Es importante Despertar Al tener Conciencia De Enfermedad Por qué es tan importante La parte espiritual Estamos ya Concluyendo Por qué es tan fundamental Y por qué Debemos estar tan enamorados De este mensaje Que tanto Profesamos Y que Bueno Con tan fácilmente Proclamamos Y que tan Terapéutico Es Pues porque Tiene componentes Pedagógicos Conquistadores Que estáis por aquí Dígame un héroe De la vida Vuestra Que os guste No, no lo des así Tú también No tengas miedo No tengas miedo Estás en familia No hay miedo No hay Que avergonzarse de nada Dígame un héroe ¿Alguien por ahí? O ustedes No se escapen No, no Por ahí Sí, dale, dale Eso es Te cogí Un héroe O heroína De la Biblia David Sansón Daniel Oisés José Jacob ¿Quién más? Abraham No oigo más Esther Jóvenes conquistadores Digan Salomón Muy bien ¿Qué más? Elías Esteban ¿Cuándo va a salir El mío? Jesús Pero Jesús No vale Jesús es Máximo ¿Quién más? Pablo Noé Pedro ¿Ya? ¿Se rinden? ¿Cómo? Juan el Bautista Jesús Claro Jonás Noé David Saúl Se les acaban Josué Sansón Dalila Ruth No vale Ese es el truco Job Saqueo Esther Lías ¿Quieren que le comente uno de mis héroes favoritos? ¿Sí? Mefiboset Que significa destruye la vergüenza Mefiboset Segunda de Samuel 9 Si quieren leerlo Masticarlo Experimentarlo Destruye la vergüenza Destruye la vergüenza Significa Este héroe Tan particular ¿Cómo es Mefiboset? Y Jonathan Ben Saúl Tuvo un hijo Lisiado Hijo lisiado De los pies Este tenía Cinco años Cuando llegaron Las noticias De Getrel Acerca de Saúl Y Jonathan Y su nodriza Su nodriza Lo tomó Y huyendo Mientras huía apresuradamente Él Cayó Y quedó Cojo Su nombre era Mefiboset Así que nuestro héroe de hoy Es un héroe sin piernas Haber Confrado Y llevado Fuera Estigmatizado No tienes piernas No vales Para Para nada ¿Cómo caminaba Mefiboset? Arrastrado Pero tenía sangre real Era hijo de Jonathan Saúl Descendencia Regia Por lo tanto Le corresponderían Tierras Herencias Títulos Pero fue Desterrado Despojado Abandonado Es más Un lisiado Como este ¿Sí? ¿Cómo caminaba? ¿Se imagináis? No existían en aquel momento Estas sillitas Así que Os podéis hacer una idea De cómo tuvo que ser la vida De Mefiboset Durante tanto tiempo Resignarse ante la vida Darle sentido A su vida Superar una enfermedad Como esta Nadie le va a regalar Dos piernas ¿Cómo él afrontó Esta situación? Destruye la vergüenza Porque era en aquella época Una vergüenza Vivir así ¿Cómo? Sed misericordiosos Dice el Señor Como vuestro Padre Es misericordioso Mirad Que la vida Es lo que tú Haces de ella Cuando Rey David Preguntó No hay nadie Que quedara por ahí Descendiente de Saúl Ah bueno Ahí Tal Mefiboset En aquellas tierras Tráiganlo Y cuando vino Ante el Rey Tembloroso ¿Quién va a hacerse cargo De un hombre como yo? Tú vas a recibir La herencia Pese a la Envidia De todos los que Fingean Estar cerca del Rey Vivir cerca de la Iglesia Para conseguir No sé qué Y cuando llegan A encontrar Esta vergüenza Y encima Escuchar que el Rey David Le va a dar a él Lo que es de Saúl No pueden creerlo Mefiboset Significa Destruye La vergüenza Y cuando el Rey David Lo llama Mefiboset Dice Pero Yo Con esa humildad Yo Si soy un perro Muerto Un perro Muerto Dice el texto Tú vas a cenar En mi mesa Y tú vas a recibir Estas posesiones Tú eres Rey Mefiboset Mefiboset Pudo haber tenido Actitudes Muy distintas Mi nodriza Fue la culpable La guerra En Jezreel Yo nací con piernas Yo tenía Descendencia real Me están abandonando Nadie me quiere No tiene sentido La vida No puedo vivir así Pero no fue esa Su actitud Y un día Esa Actitud Ante la vida Ante el dolor Significó Nada más y nada menos Que el encuentro Con el Rey David Y el de El reconocimiento De ser También Un héroe Tan valioso Como todos Los que habéis Mencionado La vida Es lo que tú Haces de ella Con los valores Del Evangelio Que tú sabes Nunca está Nunca está Todo Perdido Para Mefiboset Era muy fácil Arrojar la toalla Nunca está Todo Perdido Y yo te pregunto Ahora ¿Cómo ves tu dolor? ¿Cómo sientes ahora Tu penar? ¿Tus circunstancias? ¿Pasado? ¿Lo que hicieron contigo? ¿Lo que has hecho tú? ¿Tus sueños frustrados? ¿Ahora Tu situación? Cuando miras A Mefiboset Destruye la vergüenza ¿Cómo te sientes? ¿Ha mejorado La actitud De Jesús La vida En tus expectativas? Es hora De que hablemos Es hora De que Compartamos Lo que Dios Hace No solo Con nosotros Sino con aquellas Personas Que no tienen Piernas Que no tienen Piernas En el corazón Y que aún Anden erguidas Están por dentro Destrozadas De mil maneras Que no somos Capaces Ni a imaginar En la adicción Se sufre De mil caminos Incomprensibles Te lo has Merecido Te lo has Ganado tú No quieres Dejarlo La adicción Es cruel Nunca os pasará A vosotros Yo sé Ni a vuestros hijos Ni a vuestros familiares Y Dios Quiera que así sea Pero en una adicción Ya no tienes Piernas Ya no tienes Brazos Solo te queda Consumir Más Y más Porque tu Órbito Afrontal No funciona Tu juicio Se ha deteriorado Y solo quieres Autodestruirte Jóvenes Iglesia Estamos a tiempo No necesitamos Probar Ningún veneno Para saber Que es malo Las personas Que sufren De adicción Que no tengan Piernas Recibámoslas Como héroes Porque no van A venir aquí Si no están Están preparados Creedme Cuando pasen Por esa puerta Con un buen Seguimiento Como el que Ustedes pueden Hacerle No va a haber Engaños La adicción Ya es un engaño Ellos no quieren Engañar más Pero no pueden Venir a esas puertas ¿Saben por qué? Porque está Prohibido Que vengan Personas Sin piernas Y si Admitimos Las que Las tengan Eso sí Deben estar Bien Limpias Y Mefiboset Creyó Que esto Le ocurriría A él Y le ocurrió Que un día Encontraría Una iglesia Donde No Se le dijera Si podía Entrar o no Sino una iglesia En donde El mismo rey Le invitaría A cenar Y a comer En su propia Mesa Y no contento Con eso Le iba Otorgar A ese Perro Muerto Como decía Él Las Herencias De Saúl Su abuelo Dios Os bendiga Oremos Juntos Para terminar Dar paso A las Preguntas Que tengáis Y Algún canto Que haya Mañana ponemos Por si tienes fe Y muchas gracias Oremos así Padre querido Y santo Dios nuestro Gracias Porque destruyes La vergüenza Señor Gracias Porque no tenemos Que avergonzarnos Porque ningún Adicto Que se pone En tus manos Tiene Por qué Avergonzarse De nada Porque tú eres Experto En imposibles En construir Historias Donde nadie Ve Ninguna Gracias Señor Porque nos das Herramientas Para preguntarnos Por el sentido De la vida Aun cuando esta Nos muestra Sus terribles Garras Ayúdanos Señor A que las iglesias Sean lugares De comprensión Y de amor A que podamos Dejar Ya Vanas Filosofías Y acercarnos Al trono De la gracia Para encontrar En ti Paz Y serenidad Para que este mundo Encuentre En nuestras iglesias La verdadera Solución A nuestros dramas Y a la enfermedad Del pecado Señor Dirige esta semana Si es tu voluntad Que en el nombre Y por los méritos De Jesús Lo pedimos Amén Bueno Ahora tenemos Y ya queréis Las preguntas Si hay alguna Yo tengo una Y si no Cerraremos No sé si Podréis pasar Si alguien quiere Mencionar O no Como son anónimas Yo tengo aquí una Vale Que dice ¿Qué se puede hacer Con un joven De 13 años Que ve Pornografía E incita a otros A verla? Gran pregunta La contesto Rápido Venga el jueves Como es anónimo No sé quién es Pero el jueves Le esperamos ¿Sí? Y hablamos de esto Muy bien ¿Hay alguna otra Por ahí Que hayan entregado? No Nada más Bueno Pues entonces Nada más Que Convidarles A mañana Y Con esta oración Mañana Prepararemos el canto No sé si Terminamos con un canto Preparado No hay nada ¿De nada? Muy bien Pues Les veo mañana Y muchas gracias Por venir ¿De acuerdo? No hay nada 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 No hay nada